¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Qué calores! Me están entrando. Una mañana súper especial. Ahorita que tú dices qué calor. Yo siempre que dice alguien qué calor, me acuerdo de esa canción, no me acuerdo, tú debes saber quién le cantaba. Qué calor, qué calor, desnuditas, está mejor. Va corriendo hacia el baño. No, no escuchaste. ¿No era Sabrina? No, es el boy, boy, boys. Ah, el boy, boy, boys. Ajá. Pero era qué calor, qué calor, desnuditas, está mejor. Qué calor, qué calor, sin rotita, es mejor. No sé, pero me gusta, me gusta la canción. Va purada al colegio, no tiene muchas ganas de tomar té. Prefiero preguntarle una y otra vez a cuál de mis amantes viste ayer. Si Juan, si Andrés, si Alberto, Pedro, Luis o Alex. Perfume por la boca, sale de él. Ah, mira, para perfumarte. Oye, muy bueno, me gusta, me gusta. Se está casada, tranquila. No, no, me gusta, me gusta lo que tiene relación con perfumarte. Ya, perfecto, perfecto. Hay una avenida Sáchila y Porto Viejo, vaya usted. Carlos, tú eres el hombre de los artistas. Eso dicen. ¿Ah, sí? Sí, eso dicen. Cuéntanos cuál es esta segunda artista que nos visita el día de hoy. Verás, ella es una artista preciosa, maravillosa. No te quiero contar de dónde es porque me gustaría que ella lo dijera. Muchos dicen por ahí que hubiera sido la artista latina más importante de todos los tiempos, pero lamentablemente se nos fue, así que mejor la vamos a llamar a ella. Ajá. Vamos a ver, y ella es... y nos canta... ¿Qué nos canta, señorita, usted? Ah, venga, Selena, venga, por favor. ¿Está asustada? Hola, 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 hola. Oiga, ¿por qué se asusta? ¿Usted quién es? Yo, Selena. ¿Selena cuál? ¿Selena o Celina? Selena, me gusta más que me hagan. ¿La que ganó Factor X? ¿Ya creció tan rápido? No, Selena Quintanilla. A ver, ¿usted no estaba muerta? La de... Como la flor, con tanto amor, me diste su... Esa. Ah, ¿usted estaba muerta? No, yo estaba de parranda. No, estaba de parranda. Estaba de parranda. Estaba de parranda. Los pelos. Mire, mire. Estaba muerta. De pensar que estoy al lado de un muerto viviente. Pero usted está peludo, ¿no? Por aquí, por aquí. ¿Por ahí? Solo por aquí, sí. Oiga, Selena, ¿y usted con esa voz? Cualquier flor se marchita al lado. O sea, tiene una voz increíble que hace marchitar a cualquier flor. No, lo que pasa es que en la mañana, siempre nos cuesta un poquito más calentar la voz. Pero sí, ya cuando pasa la noche, ya uno está más caliente y la voz sale fenomenal. O sea, que usted en la noche calienta. El marido colabora con eso. Sí, no, la voz, la voz. Mi esposo toca conmigo en la banda de los dinos. ¿Su marido qué toca? El contrabajo, el bajo. Ah, el bajo toca él. No. A ver, perdón. A ver, a ver, no, 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 no me gusta cuando se contradice. ¿Cómo? Dice, mi marido toca el contrabajo. Bueno, el bajo. Contrabajo. Contrabajo, dijo. Contrabajo. O el bajo. Pero él toca o no toca el bajo. Él toca el bajo. Él toca el bajo, contrabajo. Está bien, está bien que su marido toque así. Mejor que toque su marido a que toque otro. Claro, claro. No es cierto. Bueno, vamos a pedir una llamada. A ver, ¿quién quiere participar ahí usted en su casa? Se acoja el teléfono y llámenos corriendo al 275, ¿no? Sí, sí, mira, ella lo sabe. 275-55-55. Tenemos una pregunta que le vamos a hacer el momento que nosotros digamos hola hola. ¿Y qué tiene que decir? Tiene que ser algo relacionado a Selena. Tiene que decirnos tres canciones. Tres canciones de Selena y automáticamente usted se lleva una canasta de SuperSaf. Así de fácil, así de regalones estamos este viernes, el último programa del 2015. Tristes a la vez también, pero contentos. Claro que sí. Así que hola, 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 hola. Hola, familia. Hola, familia. Hola, familia. Buenos días. Dígame su nombre, por favor. Cecilia Farías. Cecilia Farías. Uh-huh. Ay, es una... Doña Cecilia. Iba a ser una vieja televidente, pero no, no es vieja, es joven, es joven. Es una fan que siempre está pendiente de nosotros todos los días aquí en Hola Familia y siempre nos escribe en las redes sociales. Doña Ceci, un beso gigantesco para usted. Muchísimas gracias por estar pendiente. A ver, Cecilia, díganos, tres canciones, por favor, de Selena. ¿Cómo es tú? Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Cómo una flor? Ya. Ay, no me acuerdo. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Dígalo, dígalo, suéltelo. Está en un hotel, aduevo, creo que sí. ¿Cuál? ¿Qué dijo Vivi? ¿Qué? ¿No? Hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Doña Ceci, pero no se me ponga triste porque usted queda inscrita. No se gana la canasta directamente, pero quede inscrita para el concurso al final del programa. Un beso gigantesco. Y Selena, ¿usted quiere dar una canción? No, no, unas palabritas a ella, Cecilia. Ah, unas palabras. Muchísimas gracias por estar llamándonos. Es la primera vez que estoy aquí en el Ecuador, muy emocionada. Nunca me dio tiempo de venir, así que me vine con la misma ropa en mi última presentación y todo para dar esta nueva presentación. Pero usted huele rico, a pesar de ser la última ropa, usted huele rico. Ah, claro, ¿de qué se pone perfumar? No, pero es que me la puse en el 1994. Ah, en ese año no había perfumado. Antes que le disparen. Sí. Que le disparen. Bueno, nos llama, otra llamada al 2750... 755-555-555-555. Yo es que me sé el celular. Lo puedo decir yo, porque yo soy fiel fanática de Hola Familia. Ok. 2-75-55-55. Ah, y ahí lo tiene en pantalla. Así que tiene que decirles tres canciones. Tres canciones de Selena y automáticamente se lleva una cesta de SuperSap. Una ya dijera. Y en caso de que concurse, obviamente se va a llevar la cesta de SuperSap. Pero si es que no, ¿dónde puede ir a comprar todos sus productos en SuperSap, Carlos? Pues vaya usted ahora mismo, en este momento, cuando termine el programa, vaya usted a SuperSap. En la calle Ambato, 418 y Porto Viejo. Allí la atienden como a una reina, como a un rey. Además, usted compra ahorrando, señores. Amplio, mercadero, súper limpio, absolutamente todo. Conteste usted la llamada, por favor. Hola, familia. Hola, familia. Hola, familia. ¿Cómo se llama? Marlene Buenotuña. ¿De dónde nos está llamando, Marlene? Río Baba. De Río Baba. ¡Bravo! ¡Bien cerquita! Bueno, sí, Marlene, cuéntenos. A ver, tres canciones, por favor, de Selena. Amor Prohibido. Amor Prohibido. El Chico del Apartamento 512. ¡Bien! 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 Como Una Flor. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! Su cesta es toda suya, señorita. ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Disfrute con su familia! ¡Cuál bebé para ustedes! ¡Un lindo programa! ¡Que les vean todas las mañanas! ¡Tan bella! ¡Que Dios le bendiga! Y como dice Carlitos, un feliz año. Y ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que es momento oportuno para dejarle aquí, que la gente y nuestro público se deleite con esta artista, Selena. Esa melodiosa voz que ya tiene. Sí, bueno, pues, ok. Así que, con ustedes, ¡A mí me dicen! Selena. ¡A mí me dicen! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡A mí me dicen! Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si a mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese barinchito me marchó hoy, yo sé perder. Pero, ¡ay, cómo me duele! ¡Au! ¡Ay, cómo me duele! ¡Au! ¡Au! Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Cuéntamelo todo, ¡ay! Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese barinchito me marchó hoy, yo sé perder. Pero, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Por tanto amor, por tanto amor, me diste tú, amarillito, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele. ¡Qué bonito, qué bonito canta usted Selena! Gracias, gracias, de verdad. Yo tengo una pregunta para usted Selena, ¿a usted por si acaso no le pidieron en algún momento un papel estelar en Hollywood? Sí, sí. De Gatúbela, ¿no es cierto? ¿Qué papel le pidieron? No me diga que fue papel higiénico. No, no, no. No. Eso es lo que a usted le sobra en su casa porque compra en SuperSuppers. No, yo compro a full. Ok, bueno, pero yo sí estuve participando en una película en Hollywood hace muchísimo tiempo, lo estuvimos grabando más o menos en 1993. Ajá. Interesantísimo, ¿sabe qué? Es algo increíble como pese al maltrato que usted ha sufrido, tiene un cabello de lujo. Sí. Es espectacular, brillosito y aparte de eso que usted era churona. Usted tenía rulitos. Bueno, lo que pasa es que mi cabello vine totalmente diferente, cambiada en esta nueva etapa de mi vida, ¿sí? Volví a nacer, ¿sí? Volví a nacer. ¿Desde que conoció a quién? No, no, yo bajé y volví a nacer nuevamente, sí. Ah, ya, ya. Entonces, en la época de antes utilizaba el cabello un poco vaporoso, ¿sí? Pero yo no sabía que ahora existe esto de las planchas. ¿Ya? Sí, entonces ahora me hago un alisado. ¿Alisado con cristales? Sí, con cristales. Yo he escuchado los alisados con cristales, ¿dónde se los hizo? Yo me los hice donde Viviana Londoño, acá en Ecuador, en Santo Domingo de Los Ángeles. ¡Wow! ¡Claro que sí! Viviana Londoño está ubicada en la avenida Río Lelia Carlos para ti y para tu esposa. O sea, no para ti, no, sino para que lleves a tu esposa y le des, obviamente, mira, ese mantenimiento a su cabello espectacular. Tú puedes visitarle en la avenida Quito y Río Lelia o también pedir tu cita al 2742-208 o al 098-902-3412. Así que yo creo que está... ¿Usted también va para donde Viviana Londoño? También voy, saliendo de aquí voy para Viviana Londoño. Claro, porque hoy es 31, tiene que ir. Bueno, ¿usted también va a donde Viviana Londoño? Pues sí, pues si usted tiene una factura de SuperSav ahí en su casa y está sentadito ahí... Una factura. ¿Una factura de? Una factura de SuperSav y está sentado en su casa ahí. No pierda tiempo, véngase para el canal, traiga su factura de SuperSav y la primera persona que llega, y con la factura automáticamente le regalamos una cesta gracias a SuperSav. Y también, si usted está por aquí cerca o tiene carro o tiene moto, véngase para el canal porque vamos a ir a un concurso para pareja, ¿no es cierto? Para una pareja. Dos parejas, o sea, cuatro personas. Y Carlos, vamos a darle la oportunidad a Selena para que se despida y para que mande a un corte comercial. Selena, por favor. Perfecto. Un placer, muchísimas gracias por estar en Hola Familia. Así que yo los invito a que no se pierdan y que volvemos después de pausa. ¡Ay, cantando, cantando! Pausa y vuelve. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me vuelvo! ¡Sin embargo, en el cielo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!